¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos, muchas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Señora Mandela de Adame, estimada querida Margarita, don Isaac Mimentel Rivas, presidente municipal de Ayala, general Sergio García Vera, comandante de la vejísima cuarta zona militar, muy admirada, respetada, apreciada familia Zapata, aquí presente. Gracias por estar aquí. Le doy a la señora Eloisa Espinosa, no era de general Emiliano Zapata, gracias. Sus nietos, sus bisnietos. Muy distinguidos invitados especiales, senadores, diputados, federales y locales de Morelos, alcaldes de la entidad, muchas gracias por estar aquí, señoras y señores. Bueno, primero que nada, yo quiero pedir otro gran aplauso para los niños cantores de Morelos que la verdad han hecho una cosa extraordinaria. Muchas felicidades también a su director, a los directores, la verdad que qué bonitas voces y qué bonita cantata además, yo no la había escuchado. Ahora sí que no traen otra, una, se vale otra o no? ¿Eh? ¿Eh? Ah, bueno, ahorita, ahorita la vemos al final. A mí me gustaría mucho oír la verdad, felicidades, felicidades también a los niños que reclaman la parte contisente de la cantata también. En fin, amigas y amigos, qué gusto el poder estar con ustedes esta tarde, tan importante para la vida de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque hoy se conmemoran cien años, hoy es el centenario de la promulgación del Plan de Ayala que tanto cambió la vida de México, que le dio el calificativo de social a nuestra revolución. ¿Por qué? Porque en aquella sociedad mexicana de principios del siglo pasado, abrumadoramente, mayoritariamente agrícola, rural, campesina, el reparto de la tierra fue el instrumento fundamental de la justicia para México. Y el reparto de la tierra empieza con Zapata y con el Plan de Ayala. Y qué bueno que así sea. Aquí, además, podrán ustedes verlo aquí en el Museo Nacional Agrario que hoy inauguramos. Verán cómo estaba distribuida la tierra en un puñadito, un puñado pequeñísimo de propietarios frente a una masa enorme de peones acasillados, pobres, de campesinos pobres de México. Así que qué gusto estar el día de hoy, además, en un día tan especial, con una buena noticia también para Chinameca. La exacienda de Chinameca tiene, como todos sabemos, un significado muy, muy especial para la nación. Aquí murió a traición, entrando por ese pórtico, el general Emiliano Zapata, un 10 de abril de 1919. Uno de los muchos corridos que se han compuesto de su muerte, dice así, abril de 1919, en la memoria quedará del campesino, como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. Este es un lugar, pues, que conoció y resguarda la memoria de una parte muy importante de la historia y la conciencia nacional. Por eso es una gran noticia que hoy esta exacienda de Chinameca pase a manos del pueblo de Morelos y del pueblo de México. Una hacienda, además, me tocó verla precisamente cuando venimos aquí a algún evento, el 10 de abril, precisamente un aniversario de la muerte de Zapata, me tocó verla como estaba, pues, sumamente deteriorada y abandonada. Creo que tenía más de medio siglo sin que se le metiera una mano a la exacienda de Chinameca y hoy a mí me da mucho gusto que mi gobierno y el gobierno del gobernador Adame hayamos cumplido un deber elemental con la memoria de Zapata y con el pueblo de Morelos, que es restableciendo la hacienda de Chinameca. Hoy, pues, pasa a ser patrimonio de los relenses y de los mexicanos, así que felicidad, señor gobernador, por abrir este sitio a todo el público. Enhorabuena. Es muy atinado, además, que a partir de este día, la exacienda de Chinameca sea sede del Museo de la Agrarismo. Aquí los visitantes podrán conocer las causas que llevaron a Zapata y al ejército libertador del sur a empuñar las armas, así como la historia del movimiento agrarista que se generó a partir de su gesta. Este museo rendirá homenaje al luchador social que nunca perdió su espíritu indomable y justiciero. Honrará a Emiliano Zapata y recordará la epopeya que emprendió desde Aninecuilco y que concluyó con la vileza de la traición en este lugar. Aquí podrán ver, amigos, como lo hemos visto hace un momento, por una parte, lo que ya comentaba, los datos sociales que dieron razón de ser y motivaron la revolución mexicana, fundamentalmente la gran injusticia en el campo, que era, en pocas palabras, la injusticia de México, porque cuando toda la gente vivía en el campo, salvo un puñado de mexicanos que vivía en las ciudades, y había tal injusticia en el campo, esa era la injusticia nacional. Pero por otra parte, amigas y amigos, también podrán ver algunas piezas museográficas y otras piezas históricas muy ilustrativas del general Emiliano Zapata. Aquí, por ejemplo, podrán ver la silla de montar de Emiliano Zapata, rescatada por el gobierno de Morelos. Aquí podrán ver también, por ejemplo, los pantalones de Faena, que usó el día que lo asesinaron. Aquí pueden ver parte de su indumentaria. Aquí también, conocer la parte humana y personal de Zapata, que era un gran charro, por cierto. Un buen charro que dirigió los destinos de miles de mexicanos hacia la justicia social. Aquí uno de sus sombreros también. Y aquí también ambientación de la época, machetes, sables, carabinas, que dan una idea muy precisa en el entorno de la hacienda de Chinameca y rescatada de lo que fue este gran año. Así que invito a todos los mexicanos a venir a Chinameca, conocer un poco más de nuestro glorioso pasado y entusiasmarse y conmoverse con la vida y la trayectoria del caudillo del sur. No solo eso, también adentrarse en el vasto acervo histórico y cultural que ofrece este estado. Me alegra mucho, además, que aquí habrá, como ya se dijo aquí, un centro de investigación científica, tecnológica, social de la Universidad de Chapinco. Aquí habrá técnicos aportando conocimiento para la gente del campo, cómo mejorar la producción, cómo mejorar la organización productiva de los campesinos para mejorar la condición de vida de sus homilés. Como saben, amigas y amigos, el año pasado, con motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, lanzamos la ruta de Zapata para que todos los visitantes puedan seguir el camino que emprendió este gran héroe y su ejército en la lucha por tierra y libertad. Esta ruta invita a los turistas a conocer la historia del zapatismo, que es también la historia de Morelos, e insisto, la vertiente más justiciera de la Revolución Mexicana. La ruta de Zapata brinda una experiencia turística fundamental a los visitantes. Recuerden que nosotros queremos promover y fomentar el turismo porque el turismo significa empleos para la gente. ¿Qué hacemos con tantos muchachos? Pues que no tienen tierra como le regalaron sus abuelos o sus bisabuelos o sus padres. Tenemos que generarle otras alternativas de empleo aquí en su tierra y el turismo nos da alternativas de empleo. El turismo es bien importante para Morelos y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y se trata de traer acá hacia el sur sureste del estado más turismo y para ello hemos hecho un esfuerzo por rescatar esta ruta de Zapata. Una ruta de interés para el visitante, particularmente el visitante nacional y también al internacional. ¿Qué se ha hecho? Aparte de los proyectos carreteros que ha mencionado el gobernador y que permiten, por ejemplo, con esa ampliación a cuatro carriles, el acortar la distancia precisamente en Tecuautla y aquí Chinameca y Anunicuilco, en fin, en general con Ayala. Estamos haciendo diversas obras y diversos esfuerzos para rehabilitar la zona. Por ejemplo, un programa turístico muy importante de mejoramiento de la imagen urbana de Coautla, que tiene un gran sentido histórico, precisamente para los mexicanos, no sólo por el sitio de Coautla, sino por el rol fundamental que tuvo en la revolución. Se rehabilitó el excuartel de Emiliano Zapata en Tlaltizapán, el museo Casa Zapata, donde estuvimos hoy en Anunicuilco, con las paredes que quedan de la casa donde nació Zapata, y que aquí, por cierto, también podrán ver una representación de esa casa de Zapata, de un cuarto, con una cama original de la vivienda del general Zapata. También, amigas y amigos, el pabellón turístico de Azocoche, que fue rehabilitado. Sin duda, mantener en buen estado nuestro patrimonio cultural, amigas y amigos, es fundamental para hacer de Morelos un lugar atractivo para los turistas. La riqueza y la tradición morelense es única y muy vasta, merece ser conocida por todo el mundo. Así que mi invitación, amigas y amigos, aparte de disfrutar este Museo Nacional Agrario, de conocer, de empaparse, de imaginarse lo que es estar en Chinameca, en aquel 1919, en fin, en los años del general Zapata, de invitar a gente que venga, de esmerarnos en atender al turista, que tenga un buen lugar limpio, sano, para comer, rico, que tenga alternativas de esparcimiento para que pueda haber flujo de dinero para la gente de esta zona que es tan pobre del estado de Morelos. Yo quiero invitarlos también a que sigamos trabajando juntos para que a través de pequeñas o grandes obras podamos seguir impulsando todas las fortalezas del estado de Morelos y abrirle oportunidades de ingreso para la gente. Aprovechar las amplias posibilidades para el turismo morelense, para ofrecer más y mejores empleos a las familias del estado. En el gobierno federal vamos a seguir trabajando hombro con hombro con todos los morelenses para aprovechar este potencial y consolidar este bello estado como uno de los más emblemáticos para el turismo nacional e internacional. Así que felicidades a todos y a todos ustedes amigos por este proyecto. Sigamos impulsando el turismo. Habrá que hacer también cosas creativas. Gobernador, se me ocurría, por ejemplo, siendo la ruta Zapata, pues que haya algún día alguna cabalgata en estas tierras por los lugares históricos de Anenecuilco a esta hacienda, por ejemplo, que haya, por ejemplo, aquí mismo en la hacienda de Chinameca, conciertos, que de vez en cuando los niños cantores de Morelos puedan venir y dar un concierto aquí, pues un domingo en la mañana, un sábado en la tarde, que se haga tradición eso, orquestas también, habrá alguna lavanda sinfónica o el coros o mariachis del gobierno, los que estén disponibles aquí o en la hacienda de Tlayacapan, del ejército, de la marina, en fin, creo que podemos hacer algo para que se haga un lugar atractivo y la gente venga, disfrute, que sea posible, se quede un día, o si no, por lo menos, tenga, precisamente, opciones para visitar y gastar aquí en esta zona del Estado. Así que, en ese esfuerzo, cuentan con el apoyo decidido del gobierno federal a mi cargo, seguiremos apoyando fuerte a Morelos, eso no les quede la menor duda en el año que me queda a mí y así como en esta zona, aquí, en Villa de Ayala, hemos hecho lo mismo, presas para el campo, que remodelado esta hacienda de Chinameca, que ha puesto en marcha proyectos productivos, invernaderos, etcétera, escuelas, bachilleratos, hospitales, clínicas, en fin, así seguiremos trabajando, hombro con hombro, con usted, gobernador, y con todos los morelenses. Y agradeciendo, además, la disponibilidad de los niños cantores de Morelos, usted lo tiene bien, señor director, y le agradezco mucho, ojalá, pues, nos vuelvan a deleitar con esa bellísima cantata. Muchas gracias a todos y felicidades, que sea para el bien de Morelos, este museo. Gracias.